hola a todos bienvenidos al canal de selina innovaciones crochet saludos y bendiciones a todos y todas hoy trabajamos el cuerpo del perrito san bernardo dejamos en este lugar que es el punto 1 y empezamos ahora con la vuelta número 1 empezamos avanzando 32 puntos bajos marcamos estamos nos ha avanzado dos puntos ahora a completar 32 puntos ya avanzamos 32 puntos no lo sé sé porque vamos a empezar a matizar insertamos el hilo café y tejemos con este color 29 puntos después de los 29 puntos cafés cambiamos de nuevo al color perlado y tejemos 51 puntos punto sobre punto con ese color ya hicimos los 51 puntos ahora una disminución avanzamos 6 puntos avanzamos 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 nuevamente disminución 6 puntos 6 puntos disminución 6 puntos terminamos las disminuciones con este último ahora ahora a terminar la vuelta con 20 puntos en la vuelta 1 nos quedamos con 154 puntos ahora empezamos la vuelta 2 con 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 2 5 y 6 5 y 6 5 y 6 6 y 6 6 7 8 8 ahora avanzamos 25 puntos con este color ya avance 25 puntos ahora cambiamos nuevamente al color café y vamos a tejer 27 puntos ya tejí 27 puntos cafés cambiamos nuevamente al perlado y tejemos 24 puntos ya avanzamos 24 puntos ahora hacemos dos puntos cafés nuevamente lo cambiamos y terminamos la vuelta con 68 puntos perlados siempre asegurando el otro color de hilo ya terminamos la vuelta 2 como se habrán dado cuenta es punto sobre punto mantenemos los 154 puntos empezamos la vuelta 3 con 7 puntos perlados 1 2 2 3 4 5 6 y 7 cambiamos de color y tejemos 5 puntos cafés 1 2 3 4 y 5 este último no lo vamos a cerrar para volver a cambiar ahora tejemos 22 puntos perlados ya tengo los 22 puntos perlados ahora cambiamos avanzamos 7 puntos 2 3 4 5 6 y 7 hacemos una disminución avanzamos 6 puntos 3 puntos de esta pata y 3 de la otra patita 5 y 6 ahora otra disminución avanzamos 8 puntos cafés 2 4 5 6 7 y 8 cambiamos al color perlado con el cual vamos a tejer 21 puntos ya tenemos 21 puntos cambiamos de color y tejemos 5 puntos cafés 5 nuevamente cambiamos al otro color y seguimos con 35 puntos perlados ya avanzamos 35 puntos un aumento 4 puntos bajos 4 ahora otro aumento terminamos la vuelta con 28 puntos bajos y en esta vuelta también nos quedarán 154 puntos vuelta 4 avanzamos 8 puntos 7 y 8 insertamos insertamos el color café y tejemos 8 puntos cafés 1 hinten hasta 1 1 2 2 3 3 2 3 y 8 cambiamos nuevamente al color perlado y tejemos 18 puntos ya tenemos 18 puntos cambiamos de color y tejemos 23 puntos cafés después de los 23 puntos cafés cambiamos de color y tejemos 17 puntos perlados ya tejí 17 puntos nuevamente cambiamos de color y tejemos 8 puntos cafés 7 y 8 esto no lo cerramos si con el perlado y vamos 72 puntos perlados para terminar la vuelta y en esta vuelta seguimos con los 154 puntos reitero 72 perlados perlados vuelta 5 avanzamos 9 puntos ya tenemos 9 puntos cambiamos de color ahora avanzamos 8 puntos 8 puntos cafés aseguramos con el primer punto y luego seguimos tejiendo 8 puntos ya tenemos 8 puntos cafés entonces nuevamente cambiamos al perlado y tejemos 15 puntos perlados ya tenemos 15 puntos ya tenemos 15 puntos cambiamos nuevamente al café ya saben que el matizado siempre es así un poco trabajoso pero nos gusta el resultado con este color vamos tejiendo 8 puntos 4 5 6 7 y 8 ahora hacemos una disminución tomamos los laterales de 2 puntos y los sacamos en 1 vamos a avanzar vamos a avanzar 6 puntos 2 3 4 5 y 6 hacemos otra disminución hacemos otra disminución 3 4 5 5 5 5 6 7 8 y 9 7 nuevamente vamos a cambiar de color con este perlado con este perlado tejemos 14 puntos con este perlado tejemos 14 puntos ya avanzamos ya avanzamos 8 puntos ya avanzamos 8 puntos ya avanzamos 8 puntos cafés cambiamos nuevamente de color de hilo y avanzamos 32 puntos perlados ya avanzamos 32 puntos perlados y vamos a avanzar 1 y avanzados 2 puntos, otro aumento, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, otra disminución, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, terminamos con 23 puntos la vuelta, en esta vuelta nos quedan, seguimos manteniendo los 154 puntos, vuelta 6, empezamos con los puntos perlados y avanzamos 10, 10 puntos perlados, cambiamos nuevamente después de los 10 puntos, hacemos 8 puntos cafés, aseguramos los hilos que estamos cambiando para que no se puedan abrir, nuevamente después de los 8 puntos cambiamos al color perlado con el cual vamos a tejer 13 puntos, ya tenemos 13 puntos, cambiamos de color, con este color café tejemos 27 puntos, como se estarán dando cuenta en esta vuelta, es punto sobre punto, solo hay cambio de color, mantenemos los 154 puntos, ya tengo 27 puntos cafés, cambiamos nuevamente de color y vamos a tejer 12 puntos perlados, cambiamos de color y tejemos 8 puntos nuevamente con este color café, 2, 3, cambiamos de color y tejemos 8 puntos nuevamente con este color café, 2, 3, es opcional pueden hacer, con este color café, con más claro, también he visto colores más claros, es opcional, amigas, 2, 4, 6, 7 y 8 cambiamos a partir de acá vamos a tejer alrededor hasta el punto de partida 76 puntos y seguimos manteniendo los 154 puntos ya terminamos los 76 puntos también mantenemos los 154 puntos empezamos con la vuelta 7 avanzamos 10 puntos perlados 9 y 10 cambiamos de color insertamos y tejemos 9 puntos cafés 9 puntos cafés 9 puntos cafés cambiamos de color y tejemos 11 puntos perlados ya tenemos 11 puntos cambiamos de color tejemos 9 puntos cafés ya tenemos 9 puntos cafés ahora una disminución avanzamos 6 puntos 1 2 1 2 3 4 5 y 6 nuevamente la disminución avanzamos 9 puntos ya avanzamos los 9 puntos cafés ahora cambiamos al perlado y tejemos 11 puntos ya tenemos 11 puntos perlados ya tenemos 11 puntos perlados cambiamos y tejemos 12 puntos con el color café 10 puntos con el color café 10 puntos cambiamos nuevamente al color perlado y avanzamos 27 puntos perlados ya avanzamos 27 puntos ahora una disminución avanzamos 1 y 2 puntos 3 puntos luego un aumento avanzamos 3 puntos avanzamos 3 puntos 1 2 y 3 nuevamente aumentamos 2 puntos 2 puntos 1 disminución 4 puntos 2 puntos ahora otra disminución 2 puntos 2 puntos un aumento un aumento 3 puntos 3 puntos 3 puntos un aumento 2 puntos 2 puntos 1 punto 2 puntos 1 punto 2 puntos terminamos la vuelta con 18 puntos en esta vuelta nos quedamos con 152 puntos bueno amigas y amigos hasta aquí quedamos por hoy no olviden suscribirse y dejarme un like hasta el próximo video